Quiero que ven, quiero, estoy contenta que vengas, pero quiero que traigas a Gunther en una jaula para que, para que, y después lo sacas para que venga. Y viene a correr por acá y le da a comer. Y viene, y viene, y viene a correr conmigo y le damos a comer a pececitos. Mmm, está buena la idea. Y podés jugar acá en casa también. Y puedo jugar acá en casa con Gunther. ¿Y salen a correr por el verde? Sí. ¿Pensás que a Gunther se va a divertir? ¿Qué? ¿Pensás que a Gunther se va a divertir? ¿Dónde? ¿Cuando venga? Sí. Ok, ¿y Martín? También. Pero que no lo muerda a Gunther a Martín. No lo va, yo no creo que lo muerda porque él es muy bueno con los niños. Ah. Ok, bueno, dale un beso. Acá, acá, dale un besito. Tío.